Queridos compañeros, quisiera esta noche histórica agradecer a cada uno de ustedes porque su presencia, su voto, su valentía ha vencido el día de hoy. ¡Valentí! 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 La victoria ha sido contundente de un 60 a 20. ¡Valentí! El día de hoy, todo el Perú debe saber de que la capital del aprismo ya no es Trujillo, es Nuevo Chimote. ¡Nuevo Chimote! ¡Nuevo Chimote! ¡Nuevo Chimote! ¡Nuevo Chimote! La alegría, la alegría de Nuevo Chimote en su aniversario es que tiene el mejor regalo por la garantía de su desarrollo y de continuar con la modernidad. El mejor regalo de Nuevo Chimote es que ha ganado el APRA, de verdad, el APRA nuestra. El espíritu de la Torre se ha hecho presente acá para que el APRA siga dándole a Nuevo Chimote más obras, más gestión y mayor desarrollo. La lista número 2 está con un récord de votos nunca antes de Nuevo Chimote. ¡Nuevo Chimote! 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 El APRA de la victoria, el APRA de la victoria, el APRA en que Nuevo Chimote garantiza su desarrollo. El APRA, el APRA de ustedes, de su trabajo. Y vamos a seguir coordinando, vamos a seguir luchando más todavía. Vamos a unir esfuerzos y vamos a cada uno de ustedes a formar las bases porque en esta tercera gestión consolidada con esta elección interna y democrática de ley de partidos políticos, vamos a través de nuevo Chimbote y lo aseguro con la venia de Dios en primer lugar hacer que nuestro partido siga presente y vigente hacer que haya de la torre del cielo siempre sonría como el día de hoy está alegre está contento porque se ha respetado el voto de ustedes a través de las dificultades a pesar de los arrebatos porque aquí el APRA de nuevo Chimbote que son ustedes este es el APRA de verdadero, nosotros somos el APRA real y único ¡Viva la victoria! 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 hacemos más obras, cada vez que quieran hacer trafa ponemos más compañeros, cada vez que haya más dificultades ponemos más fuerza, porque así nos formó Dios, así nos formó ella la torre ¡Vito Raúl! ¡Vito Raúl! ¡Vito Raúl! ¡Vito Raúl! Una victoria que debe ser contundente para que vuestros hijos, para que vuestros hijos y mis hijos y todos nuestros hijos tengan siempre en el APRA la opción siempre es arroyo cuando estemos muertos aquí en esta tierra que es la freestyle, que es de Nuevo Chimbote ¡Viva! ¡Viva Yela Torre! ¡Viva! ¡Viva a los compañeros de número 2! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Valentín! ¡Valentín! 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 ¡Valentín!